El cliente de septiembre, cuando recordemos, renunció el director, que era Marcelo Ferraro, en ese momento, que fue uno de los meses más críticos de la pandemia, y vamos a hablar de eso y también de cómo está la situación ahora y también el Día del Médico, lógicamente. ¿Qué tal, doctora? Feliz día. ¿Cómo le va? Buen día. Es un día para recordar, para homenajear, para festejar. ¿Cómo lo ve usted? Hoy es un día para homenajear. Para homenajear a los que ya no están y para homenajear a los que están. A los que se están desempeñando en este momento en su lugar de trabajo. Para homenajear a los que ya no están por todo lo que nos han dado como compañeros, como docentes, como médicos a la comunidad de la provincia de Tucumán. Y algunos de ellos han tenido la oportunidad de ser médicos y de trabajar como médicos fuera de la provincia y algunos hasta fuera del país. Entonces, un homenaje hacia todos ellos que ya no están. Y a los que están porque siguen poniendo el hombro a la salud pública, porque siguen poniendo el hombro a esta pandemia y lo van a seguir haciendo, obviamente. Sabemos que la demanda de los pacientes con COVID bajó y que se la pasó muy mal, ¿no? Aquí y en otros lugares también. ¿Cómo está el humor hoy del médico, del personal de la salud? ¿Cómo es venir a trabajar? ¿Cómo está el ambiente en el hospital? Digo, es difícil, ¿no? Y obviamente es difícil porque hay sentimientos encontrados. Hay sentimientos de tristeza, de alegría, en todo, en todos. Nosotros vivimos un duelo porque algunos, por los compañeros fallecidos, otros porque fallecieron familiares también. Y tenemos que, mientras hacemos ese duelo, tenemos que seguir trabajando, porque ese es nuestro deber, porque ese es el médico de vocación. Entonces, es muy difícil para nosotros hacerlo. Y vamos a continuar porque para eso nos apoyamos entre nosotros, nos apoya nuestra familia, recibimos el apoyo de nuestros compañeros de toda la salud, tanto pública como privada. Entonces, entre todos estamos haciendo el esfuerzo para continuar. ¿Creen que lo peor ya pasó de la pandemia o hacia diciembre, enero, puede haber un rebrote por la flexibilización? Y la verdad que no sé si lo peor ya pasó. Que tuvimos momentos de muchísimo trabajo, sí los tuvimos. Tuvimos meses de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Sin embargo, este hospital y los otros hospitales de la provincia, tanto públicos como la salud privada, nunca dejó un paciente sin atender. Siempre hubo una cama con un respirador, si el paciente lo necesitaba, o con una bigoterita con oxígeno, si el paciente lo requería. Pero siempre tuvo una cama. Se trabajó mucho entre todas las instituciones, como les digo de nuevo, tanto públicas como privadas, para tratar de sostener a todos los pacientes. Usted sabe que hablamos con algunos agentes de salud que trabajaron aquí, que trabajan en el centro de salud, y nos dijeron que en el peor momento, nos decían, si hubo... ¿Me escuchó? No, no te escuchó. ¿Puedes estar si no me escuchó? No, le decía que en relación a esto que decía de las camas, de los respiradores, hablamos con algunos agentes de salud del hospital, y nos dijeron que en el peor momento, digamos, faltaron algunas camas, y que algunos pacientes quedaron sin respirador. Bueno, eso no es real. Nunca nos faltaron camas. Yo puedo asegurar, aseverar, confirmar que nunca nos faltaron camas. Cuando vinieron a veces a hacernos reportajes para ver si faltaban camas, yo los invitaba, los invito a ver nosotros... En este hospital en particular voy a hablar, porque sé que en otros hospitales también, pero voy a hablar en este que sé. Nosotros teníamos preparado varios sectores que tienen los gases medicinales para poner respiradores en casos de ser necesarios. O sea, eso se llama reingeniería de lo que es las necesidades de acuerdo a la demanda que tengamos. Y nosotros teníamos 28 lugares en una sala, y por decirle en una sala, con los gases medicinales y con los respiradores, que gracias a Dios nunca se llegaron a conectar, porque no los necesitamos. Aparte de esos 28 lugares que tenían los tres gases medicinales, hay otros lugares del hospital, como los quirófanos o prequirófanos, donde también tenemos gases medicinales, y teníamos para conectar en caso de necesidad más respiradores. Nunca los necesitamos. Y digo esto gracias a Dios, nunca los necesitamos. Y vuelvo a repetir, el sistema de salud de esta provincia tiene que llenar de orgullo a todos los tucumanos, porque nunca se dejó un paciente sin ponerle las necesidades que demandaba la patología del paciente, ya sea una bigotera, una máscara de no reinhalación, los otros sistemas de ventilación no invasivos que tenemos, que son los snorkels y los helmets, o los respiradores. Bien, ¿cómo analiza la protesta que va a haber en un minutito aquí frente al hospital, reclamando mejores salarios, vacaciones? Y la protesta es una protesta salarial. En cuanto a las vacaciones, hay mucha gente que se le vence las vacaciones en el 2018, que se le prorrogó para el próximo año, y obviamente que todos queremos tomarnos vacaciones, entonces se pensó estratégicamente en ver y organizarnos de la manera en que todos podamos tomarnos unos cuantos días en este periodo, porque no sabemos cómo va a venir, estamos viendo en otros países, en Europa, en Brasil, que resurgió, digamos, y la curva aumentó de nuevo, tuvo un repique, entonces, obviamente que nosotros pensamos que vamos a tener lo mismo acá. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bien, hasta ahí entonces el testimonio de la dirección del Centro de Salud, hablando sobre lo que va a suceder en minutitos, que es una protesta por parte de autoconvocados de este hospital, que están reclamando vacaciones y mejoras salariales, y también negando que en este lugar hayan faltado atención algunos pacientes críticos en el peor momento de la pandemia, algo que afirmaron personas que trabajaron y que trabajan en este lugar, que decían que a ellos mismos les tocó no tener justamente los recursos para poder llegar a atender a ciertas personas, y que incluso se habló con familiares y se les explicó la situación, y se les pidió que busquen camas o respiradores en otros lugares. Además que su...